Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filosofos777 y vamos a hablar, señoras y señores, del presidente de Colombia, el presidente electo Gustavo Petro. Hace varios días, él y su comitiva fueron amenazados, como escucharon bien, señoras y señores, fueron amenazados por un grupo arma con herramientas, mientras atravesaban un río en Colombia. O sea, tremendo susto, pero vamos a aclarar un poquito porque eso es, hay un refrán muy popular que dice perro no come perro y si lo come, lo ya saben. Tras boca. La delegación de Petro, en la que también estaba la vicepresidenta electa Francia Márquez, fue retenida por un grupo con herramientas de fuego que los intimidó en el Chocó, mientras atravesaban el río Atrato. Nueve personas acompañaban al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en una actividad en el interior del país y vivieron un tenso momento cuando una agrupación de estas irregulares, que son del mismo grupito de él, sí, señoras y señores, de esos mismos grupitos, llámese FARC, llámese Irene, porque este señor no quiso decir cuál de los dos grupos fue, lo retuvieron durante media hora en un acto de intimidación al próximo mandatario de Colombia. La delegación en la que también estaba la vicepresidenta Francia Márquez estaba en el Chocó, intentando adelantar diálogos para el cese de la violencia en esa zona. Cuando se encontraban navegando en una lancha, fueron interceptados en su recorrido por el río Atrato, desde la capital del departamento, Quibdó, hacia el municipio de Ojayá. La interrupción del viaje de la delegación presidencial intimidó a quienes estaban sobre la lancha. El líder de la delegación, el ex secretario de integración social Jorge Rojas, explicó que un grupo de hombres con herramientas sin identificar los tuvieron retenidos por varios minutos, mientras les apuntaban con herramientas de fuego. Además, le robaron el celular a uno de los miembros de la delegación. Rojas, quien está encargado por la presidencia entrante de organizar encuentros con colombianos en varias regiones, detalló el asedio y la retención que sufrió la delegación. Le dijo a Blu Radio que estábamos viajando por el río Atrato hacia el municipio de Ojayá, en las horas de la mañana y hacia el mediodía, porque son tres horas de camino, fuimos interceptados por un grupo con herramientas de fuego que nos intimidó con sus herramientas a una parte de la delegación. Lo agredieron, intentaron hacerle daño, finalmente le quitaron el celular, lo lanzaron al río y dejaron claro que ellos son los que mandan en esa zona y que no se puede hacer ningún tipo de actividad sin primero pedirles permiso. ¿Qué tal? Esto demuestra lo que pasa en la zona. El control total de los grupos con herramientas en toda la ribera del Atrato indican que hay un reacomodamiento de la violencia, que además el principal problema del reclutamiento forzado de niños y de jóvenes parece ser que es parte de uno de estos grupos que están reclutando a personas en el Chocó. Es un desafío al nuevo gobierno al advertir quién se moviliza y quién no, declaró el asistente. Finalmente, al terminar el peligroso encuentro, la delegación arribó al municipio de Ojayá para hacer la reunión que tenían programada. En su regreso, la delegación del presidente electo tuvo que ser escoltada fuertemente por la Armada y por la Policía Nacional de Colombia. ¿Qué tal? Tómate tu propia medicina, Gustavo Petro. ¿Te acordás cuando eras guerrillero? Bueno, ahí está. Casi se lo comen. Y por poco lo trabocan. Porque perro no come perro y si lo come, ya ustedes saben. Bien, déjame tu opinión en la caja de comentarios sobre este hecho. Dime qué piensas al respecto y como siempre te digo, un abrazo rompecostillas. Bendiciones para todas y todos.